Está terminando de votar Daniel Martínez, largo cada uno de los ingresos de los candidatos a sus mesas receptoras de votos, todo el alboroto alrededor, las cámaras, los periodistas siempre tan molestos, la gente, la gente que les pide las selfies, todo eso, y la cola, ¿no? Hacen la cola, no hacen la cola, todos en general son respetuosos, ¿no? Está con uno de sus nietos, creo, para votar. Ahí está Martínez esperando, ¿no? Tiene credencial nueva, por lo que se ve. Muy ordenado, Daniel Martínez, sacó la credencial nueva, no como algunos que yo conozco que van con los cuatro pedazos del papel viejo, a ver si se los aceptan. Y un hecho llamativo, ¿no? Acá en Uruguay es seguramente uno de los únicos países donde los candidatos y las figuras van y hacen la fila como todo el mundo, ¿no? Bueno, le tocó, llegó, ahora sí. Ahora sí llegó a la mesa, va a votar Daniel Martínez acompañado por Nieto. Tres minutos faltan para el mediodía, casi entonces cuatro horas van ya del horario de votación corriendo. Y nosotros ingresamos en la última parte de esta edición larga y especial de la mesa de análisis político. Estamos con Lucía Celio, Federico Irasábal, Antonio Carderello y Jaime Jaffe. Arrancamos hoy, arrancamos hoy viendo si es lo mismo ganar por un voto o por un punto porcentual o ganar por cinco puntos, ganar por diez. ¿Cuánto implica desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista político, la diferencia que un candidato logre sobre el otro en este ballotage? Especial que alcanza con que simplemente tenga más votos, ¿no? Ustedes se hicieron consideraciones en ese sentido. Lucía incluso introdujo la pregunta extra. ¿Llega al 50%? Ese es otro elemento a tener en cuenta. Bueno, está para ver qué pasa con el voto en blanco, qué pasa con el voto anulado, si llegan a adquirir un volumen significativo y hay otro mensaje allí. Pregunto, para completar, ¿qué otros datos, qué otros gestos hay que observar esta noche? ¿Qué le aconsejan al oyente, aparte de esos números? Yo me voy a parar del palo mío que va más por el lado de la comunicación. Creo que va a ser importante ver los discursos de cada uno de los candidatos, dependiendo del resultado que le toque a cada uno. ¿Cómo van a empezar probablemente con ese discurso a marcar lo que va a ser la línea de entendimiento de cada uno de los candidatos? Lo que va a ser tanto la aceptación de la derrota como la celebración del triunfo. Uno va a marcar en buena medida el clima electoral de la próxima semana, por lo menos, y va a definir a la interna de cada uno de los partidos como que ha posicionado el candidato derrotado. Ese es un uno. El otro, en el entendido de que pudiera ganar Martínez, ¿quiénes se van a subir al escenario con él? Porque en el 27 de octubre no se subió nadie. Y en el entendido de que pudiera ganar la calle Pou, ¿quiénes se van a subir al escenario con él? En el entendido también de que el día 27 de octubre ninguno de los integrantes de la coalición en Ciernes concurrió a la sede del candidato del Partido Nacional en ese momento. Hoy esos candidatos están en otro nivel de relación y con otro nivel de compromiso que habría que ver si dan una clara señal de unidad y de compromiso yendo a verlo, o si efectivamente puede haber habido un pedido de parte del candidato del Partido Nacional de que no concurrieran para poder mostrarse ya más consolidado como líder. Ahí me parece que hay algunas claves interesantes. ¿Qué más? Lucía. Sí, yo también complemento un poco desde el lado de la ciudadanía, ¿no? Como también hay que ver cuáles son las reacciones, más allá de la alegría de quién gane, la actitud de quienes pierdan. Me parece que tenemos que observar eso en un marco que ha estado pautado por cierto malestar, como decíamos hoy, y con un continente que está ardiendo y que se puedan aceptar las reglas democráticas sin prender fuego y sin que estalle ninguna rabia. Eso es lo que yo creo que hay que observar con cuidado. Sí, coincido con los compañeros de mesa. Creo que en el caso de Martínez, Federico decía quién se va a subir si Martínez gana. Yo creo que es importante ver quién se sube al estrado con Martínez y Martínez pierde. Porque hay como una sensación de que lo han dejado solo y de que hay una excesiva crítica en el resultado centrado en la figura del candidato y hay que ver si en el caso de que sea derrotado, si la pasada de facturas empieza la misma noche de la elección o va a haber un tiempo de reflexión. Me parece que ahí se puede ver claramente si se asume que es una derrota del partido, en el caso que se produzca, o si se le tratan en Dilgaral, el candidato. Y en el caso de la calle POU, bueno, ver si la coalición da una señal y están todos detrás del presidente electo en el caso de que van a ganar a la calle, ahí sería una señal muy fuerte. Antes de estar solo en la calle POU en un estrado, ya el tipo de señal es distinta. Sí, bueno, se ha ido avanzando en ese proceso del lado de la coalición multicolor. Parece que está muy coordinado. Sí, sí, ya hubo por lo menos dos comparecencias conjuntas en actos, ¿no? El del Molino de Pérez hace unos días y el acto final de la calle POU en Las Piedras donde estuvieron los representantes de distintos partidos. Claro, y una cosa que me gustaría recalcar, seguramente ya se ha dicho más de una vez, pero que desde que se instauró la segunda vuelta, los balotajes, siempre todos hacen campaña, todos los candidatos se despojan de las banderas partidarias y llevan la bandera de Uruguay. Bueno, Martínez siempre anda con la bandera de Uruguay sobre los hombros, pero en el caso de la oposición lo que se ha visto en los actos que han hecho es de la bandera de todos los partidos. O sea, otra señal en vez de mostrar la bandera que nos representa a todos ha sido mostrar la de todos los partidos que integran esa coalición alternativa. ¿Caime? Sí, no hay mucho más para decir porque evidentemente las señales que hay que ver y los gestos que hay que ver e interpretar a partir de esta noche tienen que ver con las futuras relaciones entre gobierno y oposición, gane quien gane, cuál es el discurso hacia el otro, hacia el que pierde básicamente, si va a haber un discurso de incorporación o un discurso más bien de confrontación. Está claro que en caso de que gane Martínez tiene que haber un discurso que no puede ser de confrontación porque directamente no va a poder gobernar, va a necesitar votos de otros partidos. En el caso de un triunfo de la calle, bueno, sí importa esto último porque no necesitaría los votos del Frente Amplio para poder aprobar Lech. En principio no necesitaría los votos del Frente Amplio si logra alinear a todos sus actuales socios de la coalición multicolor en el Parlamento. Pero bueno, será muy importante observar cómo plantea la futura relación con una oposición, eventual oposición frente a Amplio. Después está la cuestión hacia adentro, los compañeros y Lucía lo han dicho bien. Es decir, tanto en caso de escenario de triunfo como de derrota, bueno, es muy importante en el caso de la calle ver cómo se... Si lo que hemos visto hasta ahora, que es esa coordinación muy aceitada y que ha funcionado muy bien con los demás socios, nada hace pensar que no suceda así, pero bueno, sería la confirmación, digamos, esa comparecencia conjunta sería la confirmación de que se pasa a la fase ya de la coalición electoral a la coalición de gobierno. Eso es lo que hay que ver esta noche. Y como ya dijimos, no es automático, es un proceso, es una construcción que la calle va a tener que hacer. Y en el caso del Frente Amplio, bueno, sobre todo en el caso de una derrota, es que lo que pase esta noche va a ser una buena prefiguración de cómo el Frente Amplio procesaría ese nuevo escenario si finalmente se le plantea. El Uruguay político que se abre esta noche con los resultados que deja el Balotage tiene por un lado la conformación del nuevo gobierno, el comienzo de la transición, ¿verdad? En el día de mañana incluso, aparentemente, se iría ya a tener reuniones en la Torre Ejecutiva, lo dijo el presidente Vázquez hoy temprano, perfectamente el lunes, sin ningún inconveniente. Él está a la orden, ha dicho, para que el presidente electo sea quien sea, se ponga en contacto con él y convienen los primeros encuentros. Ese va a ser todo un tema, la transición. El otro, el que ustedes ya han venido mencionando, los reacomodos en los partidos, en función de cuál sea el resultado, los liderazgos, las autocríticas, bueno, contaminando todo eso que acabamos de mencionar, va a estar el comienzo de la campaña electoral para las departamentales. Porque, señoras y señores, si ustedes creían que esto se terminaba acá, se olvidaron, se olvidaron de que todavía falta un escalón más. Seis meses. Seis meses de campaña que, bueno, podría decirse que ya empezó, porque sobre todo en el interior del país, lo departamental, lo municipal, tiene mucho peso, mucho más peso que acá en Montevideo. Pero, sin duda que ahora se va a incentivar. Y va a estar muy relacionado con todo esto de los reacomodos internos de los partidos, ¿no? Igual en enero hay descanso, no exageres, Emiliano. Pero, ¿subirán algunos candidatos departamentales a los estrados? Ah, ese. ¿Cómo, cómo? A ver. ¿Subirán algunos candidatos departamentales a los estrados? ¿En qué estás pensando? ¿Hoy? ¿En qué estás pensando? En que fuera, por ejemplo, en el caso del Partido Nacional, que sabemos que tiene mucha competencia a nivel departamental, que algunos de los posibles competidores, más allá de los miembros de la coalición, también estén en la vuelta del escenario, ¿no? Un poco relacionando, sí, en el caso de que triunfara. Bueno, probablemente los intendentes blancos que ya están en ejercicio y que aspiran a una reelección van a tratar de parárselo más cerca del candidato en la calle Pau si gana, para salir en la foto. Y creo que algunos jugadores dentro del Frente Amplio también se van a empezar a peinar hoy en la foto, pero me parece que para no salir. Bueno, pero en caso de ganar, sí. Si Martínez no gana, ¿no? En caso de ganar, por supuesto. Es decir, en ese caso, tratar de desmarcarse un poquito de una derrota. Es razonable. De todas maneras, creo que es importante ver que hoy, en el caso de la coalición, muchos que están compitiendo juntos van a competir separados, van a disputar algunos departamentos con chance. Hay que ver cómo sale el resultado, ¿no? Todo hace prever que podría darse un resultado parecido al 99 o al 2009, que el Frente Amplio, Daniel Martínez, gane en Montevideo, y quizá en Canelones y eventualmente en algún departamento más, ver con qué nivel de diferencia gana la coalición apoyando a la candidatura de la calle Puebo en distintos departamentos. Y eso va a ir perfilando cierta sensación de alternancia en algunas intendencias y ver si esta coalición llega a fructificar en el gobierno, cómo se va a alinear en los distintos departamentos, si va a haber coordinación también para alcanzar gobiernos departamentales. No hay posibilidad de crear partidos ad hoc, porque ya no se presentaron, falló el partido, el intento de reeditar el partido de la concertación en Montevideo, pero sí se puede actuar coordinando estratégicamente, ¿no? Sí, mi impresión es que va a haber una batalla muy particular por Montevideo el año próximo, muy particular, tanto si el Frente Amplio gana esta noche como si pierde. En los dos casos, el Frente Amplio se juega todo en Montevideo, ¿no? No perder ese feudo tan consolidado. Y el Frente se va a poder mantener otras intendencias del interior. Pero Montevideo simbólicamente es muy importante. Y a su vez, para la oposición, para la coalición multicolor, evidentemente, llegar con mayores posibilidades esta vez que otras a competir por Montevideo es un desafío que sin duda tiene planteado, ¿no? Claro, pero ¿cómo lo harían? Porque el Partido Nacional claramente ya está manejando algunos nombres para competir por la intendencia de Montevideo. No, no, tienen un debate ahí, claro. Y al Partido Colorado, ¿le sirve otra vez ponerse bajo el ala del Partido Nacional? O si quiere un proceso de renovación y tratar de afianzarse, ¿le sirve otra vez darle los votos? Como lo hacen algunos departamentos, como Colonia, San José, donde prácticamente ha dejado de existir y se queda. Recordemos que el Partido Colorado, la concertación, lo dejó sin bancadas en la Junta, sin representantes en la Junta Departamental. ¿Se va a arriesgar de vuelta a eso? También hay un tema de ver, para quien sea presidente electo, también es una señal de legitimidad, de fuerza, que su partido obtenga un buen número de intendencias en las elecciones municipales, a pesar de que están separadas, pero es una señal de respaldo fuerte. Sí, una de las preguntas es qué pasará con el Partido de la Concertación, ¿no? Claramente el partido ese no compite, no puede, no quedó validado, pero puede haber otras posibilidades, ¿no? Hoy ha ofrecido el lema Partido de la Gente para presentarse. Sí, está el Partido de la Gente independiente también. Bueno. Y después está la otra pregunta, ya saliendo de lo departamental en concreto, que es si la coalición multicolor termina derivando rumbo a la próxima elección dentro de cinco años en un partido multicolor, ¿no? Esa es una pregunta todavía más profunda, ¿no? Pero anda ahí, latente. Sí, mi respuesta es absolutamente no. ¿Tu respuesta no? No, no se va un partido multicolor. Digo porque hay militantes que manejan esa expresión, ¿no? Sí, pero yo creo que las identidades partidarias siguen siendo muy fuertes, e incluso el sistema electoral justamente lo que estimula y posibilita es esto, que los partidos se expresen de una manera en octubre y después puedan... Yo coincido en que la polaridad es tan baja que prácticamente es imposible. Además, hay un muy mal antecedente, ¿no?, de lo que pasó en Montevideo en la elección pasada. Lucía Celios, Jaime, Yafé, Federico Irasábal, Antonio Cardarello, les agradezco especialmente que nos hayan acompañado esta mañana, ¿eh? Les agradezco que hayan dedicado la mañana del domingo, un día de Balotage, a conversar con la audiencia, aportando estas pistas que era lo que queríamos que existiera, una serie de pistas, de claves, para observar el resultado de esta noche. Son dos días lindos para hacer esto que nos gusta. Y no olvidemos los comentarios deportivos. Por favor, no podemos... Parte del medular. Bueno, mejor no la de campeonato uruguayo. En la próxima pieza de análisis político, Lucía comenta básquetbol. Sí, y el campeonato femenino de Humboldt me gustaría más. Perfecto. Ah, ¿y eso? Bueno. Ya seguimos. Nos reencontramos en cualquier momento en alguna de las mesas en estos días. Y ahora nosotros ingresamos en la hora final o los 50 minutos finales del programa de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!